Hola gente, bienvenidos una vez más a Anime Chibuy, el día de hoy hablaremos de Spy Family, de todo lo que ha pasado ya en 4 capítulos, una disculpa de antemano por no haber estado grabando, por ciertas razones, pero bueno, ya volvimos. El día de hoy me encuentro nada más con mi compañero Poncho, pero antes de pasar a él, no olviden darle like, suscribirse y dejar en los comentarios que le está pareciendo la adaptación de este anime. Entonces, sin nada más que agregar, Poncho, ¿qué opinas de todo lo que ha pasado? Bueno, creo que lo que dejamos fue, como decían, el hermano asqueroso, norteño, religioso, intestuoso, con problemas típicos, cliché de japonés, donde quieren casarse y tener una relación íntima, amorosa con su hermana. Y el juego de quemados increíble, con una animación absurda, que resalta los chistes, de hecho la misma animación genera ciertos chistes. Sí, 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 sí. Y la primera estela de nuestra Anya, la verdad son buenos caps, no sé si a lo mejor el segundo de Yuri no me gusta del todo, o sea, sí me gusta, pero es el más flojito de los cuatro, me parece, el primero de Yuri es mejor. Que de hecho igual no platicamos del Torintus o el emblema ese. ¿Tonitrus? Tonitrus, que también ganamos. No, pero ese es el malo. Ajá, pero tampoco llegamos a tocar, ¿verdad? Creo que ese fue en el capítulo, en el primero de Yuri, o en el segundo, no recuerdo, pero a ver, Yuri, yo no esperaba que, o sea, esperaba grandes cosas de él. Primo, sí me imaginaba que iba a estar parte de la policía de, este, que estaban buscando a Twilight, pero después Primo me cayó bien, después se volvió demasiado incestuoso y empezó a chocarme bastante. ¿Tú ya te habías espoliado de cómo era él o de pronto no sabías nada? Es que yo no sé muy bien hasta dónde me quedé, yo leí un día Spy Family, me puse el día y lo dije, es como, es un manga que me gustó mucho, pero no lo voy a estar viendo semanalmente, porque no, o sea, hay ciertos que sigo semanalmente y hay otros que dejo pasar semana a semana para disfrutar mejor. Y luego, cuando quería retornar, confirmaron el anime, dije, no, pues ya, mejor lo ven anime, y aquí estamos. No estoy seguro dónde me quedé. Pero de Yuri no sabías nada, de su personaje, nada, nada, nada. Si lo sabía, no me acordaba. Porque yo me acuerdo que, este, al inicio me decías que la gente quería mucho a Yuri. No, bueno, yo lo veía en las redes, o sea, en estos momentos, en estos días, pero sí, no, 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 no recordaba nada de él. Daño, chica como tal, ojos rojos, cabello negro, es un chica madera. Pero está bien raro, a mí la presentación me gustó, güey, la verdad, como dije, me gustó mucho de que eres un vato como tranquilo, este, que se ve bueno, y que tiene un demonio dentro, güey, o sea, que realmente. Y que es el que le agrega a la fórmula real, porque él es, pues, el peso de la contraparte de lo que es nuestro prota Twilight, entonces sí era algo que se necesitaba, porque estaba como muy, muy relax, porque a lo mejor, digamos, el villano es Deathmon, pero no lo hemos visto, güey. Sí. No sabemos hasta qué punto es un villano, porque ya, ya me siento muy, muy chingeki en, no, es que son las dos posturas, ninguno es el malo, simplemente son lo que vivió cada quien, ¿no? Pero seguramente, o sea, porque Yuri y Twilight, al final los dos son buenos, pero están en diferentes bandos, el verdadero villano va a ser Deathmon, y no sé hasta qué punto es que los dos lo descubran a futuro, pero me gusta que mientras sea la, el, la atención a la trama a Yuri. Sí, a ver, es que realmente lo, lo malo de Yuri comenzó cuando ya se iban a dar el beso Yuri y Twilight, güey. Siento que ahí fue cuando a mí ya me cayó mal por completo, es como de, güey, ya, estás forzando que te demuestren amor, y cuando ya te van a demostrar, te pones en un plan. Nah, está bien, está en modo tóxico. ¿Cuándo crees que vuelva a salir, güey? ¿Cuántos caps le das? O sea, ya sé que el siguiente se acaba, llega la siguiente temporada, ¿crees que aparezca luego, luego? Hola, hola, Noemi, este, bueno, recuerda que estamos en stream por Twitch, este, a ver, yo ya estoy espolyado de que no van a seguir lo del perrito en el siguiente cap, van a hacer una misión especial, entonces, van a hacer como algo, Adder supongo que para hacer la temporada, la primera parte, y luego ya regresándolo el perrito, pero yo no sé nada del perrito, no sé cuánto tome, me imagino que un cap, máximo dos. Entonces, el hermano regresaría yo creo que para el 16, por ahí, o a menos, a menos que esté bien controlado todo, no, es que yo un final de temporada lo vería a un acercamiento ya más a Deathmon, ¿no? A este villano. Es que ya toca, güey, de hecho, en el final del capítulo de, de este, de Quemados, ya está atrás la charla de Twilight, ¿no? O fue en el final del 11, no recuerdo, que ya están en el tren hablando. Sobre que de, de, ah, de que tiene prisa por la estela, porque ya tienen, sí, sí, sí. Entonces, ya toca, ya realmente ya toca conocer un poco más del, del villano, que de hecho me gustó eso, güey, a ver, me gusta el ritmo que está teniendo, la neta, porque sí tuvimos un buen rato de Twilight, y después de Jor, después de Anya, y otra vez empezó el ciclo. Bueno, tuvimos los dos de Jor, que fue con Juri, dos de Anya, y ya. Bueno, fueron dos de Juri, porque tuvimos de Jor antes, ¿no? O sea, creo que todos tuvieron su tiempo chido en pantalla. Pues, ajá, pues bueno, yo conté Juri y Jor como unos mismos, güey, ¿sabes? Y este, y tuvimos ya los dos de Anya, yo creo que ya toca, o sea, de que terminamos esta temporada con algo de Twilight, como dices, para que cierre chido, y empieza la siguiente con cosas de Twilight otra vez. Y que también, a resaltar que, no, o sea, se queda la magia en que no utilizó Anya, la dejó para la siguiente ocasión, y a mí me gusta mucho eso, porque es un, estoy esperando, entonces, a que convivan los cuatro, no, no, que en sí es toda la familia, estoy a falta, también es el agregar al perro cómo va a convivir, porque no, yo no lo he leído, pero todos lo quieren, entonces. Todos quieren a todos aquí, güey, es que todos son por el caso. El Damian también es amado y. Esto es lo raro, ¿no? Porque Damian sería el único que pudiera sodiar, si acaso, porque a Desmond no lo conocemos, también se llama Damian, entonces, no sé, yo creo que el más olvidado es el, el güey de, que está en el, en el periódico, ¿cómo se llama? Ah, el de lentes, sí, güey. El amigo de. El amigo, sí, 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 sí. A ver, güey, yo creo que Damian es 100% odiable si tuviera, si estuviera en la universidad. Ah, es que es un niño, entonces. El factor de que es un niño, le perdonas mucho su inocencia, güey, que. Y que está sufriendo, güey. Y era lo que hablábamos, güey, yo, veíamos el capítulo y veías las exageraciones y todo y te ponías a pensar, güey, es que son niños, luego también veías los, los, el esfuerzo de Ania y decíamos, güey, tiene cuatro años, cabrón, o sea, si realmente lo llevas a esa mente de niños y te quedas de, no, ma, qué tierno, güey, qué chingón, qué está pasando esto. Sí, este, también a resaltar que en el partido de quemados, más allá de que nos comentan y de que no, el propio Damian no tiene acercamiento con Desmond, que está tirado, pues lo vimos en el capítulo 2, 3, que está en el internado, o sea, él ni siquiera toca la casa, pero en el capítulo de quemados vemos que los amiguitos mencionan un hermano mayor, todos los logros. Ah, sí, sí, sí. Hay otro personaje a tratar interesante, entonces, a mí me gustó eso, porque hubiera... Corréjame, ¿es el segundo hijo o por qué tengo en el cerebro el número 2 de Damian? Creo que sí lo manejan como segundo hijo. De Damian, Desmond, Desmond se llama. Ajá. Sí, sí, porque... ¿Quién sabe qué edad tenga el mayor también? Sí, sí, está acá, a ver, estábamos hablando de que era el MVP en el Kinder, güey. Ajá, puede tener 7 años. Sí, claro, güey, puede tener. O 17. A menos de que sea una leyenda de generaciones, pero nada, estaría muy cañón. Además, ¿con quién harías el... la pareja para el hermano, güey, sabes? Tendría que llegar un nuevo integrante a la familia. Como pareja. Por ejemplo, si digamos que llegase a aparecer el elemento del hermano de Demian, que tenga qué edad, te gusta, si tienen aquí 6, que tengan 9 años, 10 años, tendría que haber como una contraparte de los... de acá, de la familia de... Es que puede ser en una visita y simplemente que aparezca él en lugar del padre. No sé. ¿Quién sabe? O sea, pudiera ser un hermano mayor y que nada más aparezca él. Eh, Ani dice, Damian, mi niño, lo amo, y si alguien lo insulta, lo apuñalo. Damian está re bonito, muchos puppy issues, dice Noemi. Eh, sí, le hice un segundo. Este... John Miche, gracias por la suscripción, bienvenido. Mini spoiler, ni en el manga lo han mostrado. Ah, decepción, decepción. Sí, eso lo voy a recortar. Bueno, es un... Es un elemento a tratar entonces todavía. Pero sí es un super spoiler, ya no... Ya no podemos... Ya no podemos esperar para la siguiente temporada que sigamos... Ya no podemos teorizar más para la siguiente temporada. No, es que yo lo veía como... Un escalón antes de llegar a Desmond, ¿no? Pero entonces me imagino que sí vamos a llegar a Desmond antes. Oye, ¿sabes qué me gustó? Ten un chingo del cap de este de quemados. El hijo este mamadísimo, güey. Pero me gustó... A ver, es súper cómico, pero me gustó que estén metiendo elementos... De que se nos olvida por un momento que estamos en una escuela... De los... De hijos de gente de altos mandos. Entonces, ahorita vimos a un hijo... El hijo de un general, ¿no? Es el hijo de un general, güey. No me extrañaría a ver de repente al hijo de un científico loco... En una clase de química. O que empiecen a jugar así con la personalidad de los niños... Dependiendo de sus papás. Entonces, me gustó muchísimo este niño ultramamadísimo. Un tanque como tal, era esa cosa de... Güey, es que realmente el capítulo de quemados se llevó todos los capítulos. Pues, la misma Becky debería de tener desarrollo... Porque su familia es creadora de armas, ¿no? Va a tener... De hecho, que fue lo que te comenté en el capítulo de este de quemados... Que se me hizo extraño o mal aprovechado que ya Anya no llegue con ella. Que no haya aceptado el raid. Porque me hubiese gustado que allí empezamos a... A experimentar... A indagar un poco más en... ¿Becky? ¿Se llama? Ah, Becky. Becky. Pero, pues, a ver cómo la manejan. Lo del vato mamadísimo de seis años para mí es un puntazo. O sea, el vato tiene esta línea en la que puede... Es... O sea, puedes tirar la línea porque maneja comedia. Y tú lo vas a aceptar. O sea, está muy, muy bien. Para mí son puntazos. La misma animación en lo de Anya. No recuerdo si leí eso en el manga. Pero todo lo que lleva la animación antes a eso... Es la que genera el chiste de que al final sea un tiro pedorro. Porque si tú tienes una animación chafa... No hay un remate como tal porque no hay un contraste. Necesitas una buena animación para que haga contraste con el tiro. Entonces, a mí me parece muy bueno eso lo que vimos ahí. Que también... No sé qué tanto estiren. Tengo que estar releerme el manga. Porque tengo entendido que adaptan un manga por episodio. Entonces, si van a un ritmo lento. Pero nosotros lo disfrutamos. Entonces, no hay pérdida. No se sintió, güey. No se sintió... A ver, tal vez en los momentos en que los niños se están entrenando y así... Pues ahí sí estiras un poco, ¿no? Cuando están escalando esta montaña. Cuando está parando este Demian. El poder de Dragon Ball. Como si fueran a Mecusei. Entonces, ahí yo creo que sí estiraban un poco. Pero, güey, se agradece. La neta es que ese capítulo... Para mí ha sido el mejor, la neta. De la temporada. Y es que también, güey... Te mete el elemento de... Otra vez. Son niños. Estás metido en ese mood de que están jugando. Y, güey, tú te acuerdas de niño jugar y de gritar poderes. Y todo por el estilo. Güey. El power raña rojo. Este Demian y sus amigos ahí jugando. Uno que se sacrifica y todo. Se ve ridículo, güey. Pero todo el mundo lo hizo. Todos lo hicimos de niño. O sea, realmente es lo que le llaman juegos de rol. Era lo que hace un niño todo el tiempo. Juegos de rol. Pero sí está cañón. Dato curioso. En el manga muestra muy breve que lastimó las manitas. Que se lastimó las manitas frenando la pelota. Me imagino que se refiere a ni a Demian. Ajá. Pues, realmente, en el anime de Dragon Ball. Goh, sí. Es como, ah, mis manos. Que se quemó. Quitando el ataque de Freezer, entonces. Pero no sé si habla de ese entrenamiento. Sí, al final, al final. Ah, ya, ya, ya. Yo me imagino, pero ahí, pero. Ay, Dios. Pero sí. A ver, ahora. Demian salvó a esta Ania, güey. Porque le gusta. Y después vemos que la defiende en clases cuando están hablando mal de ella. Teníamos la teoría, al menos yo recuerdo que platicábamos. De que Ania escuchó cuando Demian empezaba a imaginarse la cara hermosa y cosas por el estilo. Pero, pues, al parecer no. Y entonces todavía tenemos esta confusión de que, a ver, Ania puede escuchar todo el tiempo las mentes o cómo está haciendo. Sí me revuelve un poco, güey. Yo no sé muy bien cómo funciona, la verdad. No sé. Ya me hiciste dudar a eso. Mercurio Gamer nos menciona si vivimos pupa. No sé a qué se refiera. Eh, no sé si es otra temporada o cuál. Este, yo pensaba que ella lo pudiera escuchar el de todos. Y ya simplemente el concentrándose, se descarta. Por eso cuando hay mucha gente se, se obnubila. Ella, pero, pero no sé. No sé, la verdad es que es ahí algo que pudiera tratarse más en el manga. Pero yo estoy un poquito perdido con eso que también estaba comentando con Ani en el stream. Que no sé hasta dónde llega la línea de su lectura de mentes. Porque si no, entonces sí se presta muchas cosas de que no, no sepa muy bien qué piensa Demian. Más allá de que le confunda los pensamientos de Demian. A ver, tiene cuatro años, güey. Todavía no piensa en que un niño le pueda llamar la atención y así. No, no, claro. No, o sea, ella es muy, muy chica. Y si hay que resaltar eso, no sé si el autor al final lo use. Pero es algo que puede usar. O sea, ella tiene cuatro, o sea, ni siquiera tiene seis. ¿Qué ha hecho? Y es muy, muy, muy chica. A mí se me había olvidado eso, güey. Yo pensaría que tiene seis, pero me recordaste que le mintió a Twilight para que la adoptara. Sí, sí, sí. O sea, ella es muy, muy chica. O sea, ella es una súper dotada por, o sea, experimentaron con ella. Que supongo que algo le hicieron. Pero ella es una súper dotada. O sea, en cuatro años está, hasta lo que vemos en las matemáticas, que es irrisorio. De que está ya habiendo como fracción. Tienes cuatro años. Muy agüe y saben hablar los niños. Pero es por su mejor asignatura, güey. No, sí, claro. Dos municiones retantes. Ay, Dios, pero sí. Y bueno, ya llegando al último episodio que acaba de salir. Este, donde ya se gana su primera estela. Muy rápido. ¿Cuántas son? Ocho, ¿no? Ocho las que necesita. Como para llegar a ser... De la élite. Un yonco. Un yonco. Un niño imperial ahí. ¿Quién sabe cómo maneja? No recuerdo muy bien qué significa estar en la élite, güey. Al final lo que le importa a Tuella es que se lleve con Demian. No sé. Ya no recuerdo qué importancia tenía estar en la élite. Eh, me imagino que es como estar en el grupo selecto. Y el Demian también lo estaría. Y hay como reuniones de los niños selectos, ¿no? No sé si en el chat nos confieren, pero yo entendía que eso se prestaba. Que estuviera más fácil estar en reuniones sociales. O sea, en la élite de la élite que en teoría va a estar Demian. Oye, pero tener una estela y tener un Torintrus no se anula, ¿verdad? O sea, es como que vas acumulándolo. No hay forma de anularlo. No, el Torintrus nos falta que nos especifiquen. Yo entiendo que es como un reportilla, güey. No, güey. También te expulsan. No me acuerdo los cuantos. También te sacan por eso. Este, a ver, ¿qué dice el chat? Eh... Están hablando de otra cosa. Sí lo vi, es malísimo. Ah, están hablando de otro anime. Según asisten a reuniones importantes, dice Estefanía. No se anulan. A los ocho los te expulsan, dice Ani. ¿Ya ves? Ok. O sea, es igual con el ocho estela subes y a los ocho... Torintrus o lo que sea. Que a lo mejor lo estamos diciendo mal. Eh... Ok. Sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, ya llegó la estela. Y fue por rescatar a un niño. Y ella todavía tiene miedo, güey, de mostrar sus poderes. Aquí nos dice, Noemi, la élite es importante porque el papá de Demian solo asiste a las reuniones de esta élite. Ah, sí es cierto, sí es cierto. O sea, primero necesitamos ocho estelas para poder ver a Desmond. O sea, sí está tardadito, güey. Tiene que haber algo antes, ¿no? Está cañón. Anuncio de D-Boy estuvimos en Twitch para que la gente vea la serie. Y si Eric te pone el corriente, hablamos de ella. Ya llevo tres, güey. No, no se va a poder, está muy larga. Son tres temporadas, no se puede. Pero, ¿qué más, güey? No sé, la verdad, me llamó la, no sé si como un, bajo la manga, el que le den una estela por salvar a un niño fuera de la institución. Yo entendí que era algo fuera de la institución, pero tú me dices que era como algo dentro de... No, no, de hecho lo pensé, güey. Después de que terminé el stream. Y no, seguro sí fue por fuera y llegó a la escuela. Y porque le estaban diciendo, si quieres hacemos algo y lo salvamos, o sea, orquestamos, ¿no? Sí, porque fue más un plan de Twilight de incentivar las ganas de estudio de esta, de esta Ania. De Ania. Y se dio, se estaba muriendo un niño, se aventó a Ania también para que lo vieran y así se ganó la estela. Que bueno, a ver, güey, tampoco entiendo la narrativa que se presentó para decir que fue una héroe, güey. Ella fue como de, ay, me quiero meter a la alberca. Y se aventó así de huevos y de pura coincidencia estaba ahí el niño. No entiendo quién echó la historia. No, no, no. Ella salió corriendo y salvó al niño. No. Todos lo vieron. El niño se estaba muriendo y vieron que la niña se metió. Y porque la niña se metió, Twilight lo salvó. O sea, indirectamente. No, sí. Indirectamente, güey. Ella no es una héroe, güey. Así en esa historia ya no fue la héroe. Según la ley, si tú eres cómplice de un secuestro, también vas a la cárcel, güey. Si ella es cómplice de un rescate, ella merece una estela. No sé, güey. Ahí sí fue como de un triqui ahí. Ya el pinche señor bigote le quería dar una estela, güey. No, no, no. No totalmente. Ella, o sea, al menos nosotros sabemos que sí salvó la vida. Ajá, a ver, nosotros sí. Sí, pero ahí en el mundo, no, nadie sabe cómo nada más se aventó a la niña. Sí, ella se aventó a salvar un niño. No, se aventó diciéndome que quiero meter al agua. No, no, no. Ella dijo, vi burbujas y supuse que había un niño. No, no lo dijo. Ella lo estaba buscando. Ella actuó. No, ella le dijo a Twilight eso. Sí. Vi burbujas, cuando justificó. Vi burbujas y supuse que ahí había alguien. Ya, 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 ya. No, no leí eso. Pero según yo se aventó de huevos porque le daba miedo. O sea, dice que lo vio sus burbujas salir y que por eso se dio cuenta, sí, güey. Ah, ok, ok, ok. No, es que según yo eso lo pensó internamente mientras lo buscaba. No supe que se lo dijo directo a Twilight. Es una héroe, güey. A mí no me la estás limitando, güey. O sea, se supone que lo rescató, pero no por sacarlo, sino por avisar que se estaba ahogando. Sí, se la ganó, güey. Se la merece. Ay, no me vas a venir a decir. A lo mejor en el futuro consigue estelas dudosas, pero esta es buena. Oye, y luego el rumor de que el niño que fue al MVP, regresando a otro capítulo, es que realmente el del que más fue muy bueno. Que según el MVP, ¿quién iba a ganar la estela? Y no le dio ni madres a ese niño pobrecito, güey. Al contrario, casi se la chingue. Y nada más era la clase de deportes del martes, güey. ¿Por qué les van a dar una estela? Son esos rumores que se inventan los niños chiquitos, güey. De no, si haces esto, pasa y... No hay nada que ver, güey. Pero pobrecillo, ya casi también le dan un tunitro por ahí andar. No, pero le dijeron que sí, ¿no? Se ganó un tunitro por decirte. ¿Sí se lo dieron? Pues dijo, esto amerita. Ya no sabemos si se lo dan, pero... No sabemos si se lo dieron. Ay, Dios. Pero bueno. ¿Qué más? Ya creo que... Que va muy bien. Ya el siguiente capítulo... Ah, bueno. No hemos mencionado más que muy al inicio del perro. Que es con lo que acaba prácticamente. Un perro que aparentemente viene de un lugar donde hacen perros bomba. Aguanta. Hola, Gatzil. Ahorita lo checamos. Deja, terminamos. Perro bomba. Bueno, ¿qué piensas de Bon? O sea, ¿qué piensas que va a pasar con él? No tengo idea, güey. Es posible. A ver, tenemos a una niña de cuatro años que le mentes. No se me hacía... No se me haría rebuscado que este perro... Ah, ya, los Thornberrys. Que le va a leer la mente a los animales. Güey, no pensé esto. Yo estaba pensando que el perro podía tener un poder, pero sí es cierto. Que Anya sea capaz de entender... O sea, no le va a leer la mente, güey. Pero que sea capaz de entenderlo así cañón. A ver, el perro va a ser particular. Esta es una familia completamente particular, güey. Entonces, o el perro tiene algún poder... O lo que dices estaría bueno también. Que sea... O sea, es que el perro va a tener un poder. Sí. A ver, me están diciendo que te spoileé el nombre... Pero ni yo sabía el nombre del perro... Y me lo sé porque lo escribieron en este chat de hoy. O sea, no hay forma de que yo me sepa el nombre del perro. Chiba, güey. Pero tú... No sé qué clase de spoiler sea el nombre del perro. Al menos que tarden en dárselo. Bon de bon... Bon van. Pero, güey... ¿Tú qué piensas del perro? Sé cositos, pero a mí me gusta. O sea, he visto imajencitas de él sentado y así. Y yo creo que va a estar bastante chido y como sobrado, por lo que veo. Ay, Dios. O sea, que le va a valer las cosas. Él va a estar muy relax. No sé qué clase de historia le quieran ver, pero me imagino que es como Anya, ¿no? Que sufrió y... O sea, al estar en una perrera ella con experimentos, supongo que es lo mismo. El hecho de que sea como perro bomba. No sé si se referían a él. Me imagino que sí. Sí, 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 sí. Y es que, pues, va a tener ahí unos problemas. No sé si vaya a tener problemas como para... Tener una relación afectiva con ellos. Y sea como un poquito cerrado al inicio. Como un perrito normal. Pues, quién sabe. Si tuviera un poder, ¿qué poder le pondrías? No sé. Estoy pensando y tampoco se me ocurre. Solo sé que me gustaría que tuviera un poder. Pero bueno, ¿tiene una visión o hubo una visión o un efecto de anime ahí? Ah, sí, sí, sí me dice. Que era un flash forward. Pero era una imagen, ni siquiera era la familia. Era la foto que se tomaron de familia. Ah, ¿no eran ellos? Era la imagen. Según yo era una imagen. Este, dice, el perro es espía encubierto. Su clave es agente P. De perro como fin y así fe. Agente P. Luego sale el perro que está en un lugar donde sale... Solo maltratan y abusan a perros para... Pero... No, perros para medios como esos. No era la foto de que están hablando. Según yo era la familia como tal. Ok, ok. Ok, según yo lo vi como foto. Pero bueno, la verdad es que han sido muy buenos capítulos. Para mí se lo llevó el de quemados, como ya lo dije y no me alcancé a decirlo. Ya nada más queda uno y de aquí hasta octubre, ¿no? ¿Dijiste? Hasta octubre regresa. Entonces, gran, gran anime. Gran anime. Todavía no me quiero despedir de él, pero sí, yo creo que es el mejor de la temporada. Summertime Render está ahí también peleando. Pero se me hace un poquito de trampa porque Summertime Render acaba. Entonces, así de animes que van a continuar, Spy Family, güey. Quitate. Este, sí, la verdad es que está hasta muy padre. Por lo que nos decían de que seguramente habíamos visto de que no continúe la historia de Bond. A mí me parecería una pérdida que no lo manejen ya. O sea, yo me imagino que al final del último episodio del 12. Va a salir algo. Algo. Aunque sea una escenita. Porque necesitamos un cliffhanger de, hey, el perrito ya viene. O sea, que no se te olvide. Para querer seguir viendo Spy Family, ya viene el perrito de la familia. O sea, tiene que hacer algo así. Pero a mí si me cortan aquí el anime, yo tengo ganas de continuar verlo. No necesito un cliffhanger de esto. No, bueno, sí. Sí, pero muchas veces una película puede ser muy buena y si termina mal, te quedas con el último sabor de boca. Entonces igual es lo último que necesita la gente tener en su colectivo es el perro, creo yo. A menos que logren algo más bonito con la familia al final. Tenemos muchos elementos, güey. Porque al final es... Muchísimos elementos que te hacen querer seguir viendo esto. No van a tocar ya a Yuri, seguro. Y ya con eso te vas a la siguiente temporada de, güey, qué pedo con Yuri. Yo siento. Pero obviamente quiero que te den suerte en el perro, güey. O sea, que él salga una escena al final. Mínimo cuando lo están usando como bomba y Twilight lo encuentra. O algo así. No sé, estaría chingado. Aprovecho de declarar que soy fan y madre adoptiva de Damian Desmond. Dice Anis. Si él tiene muchos fans, yo soy parte de ellos. Si tiene una sola fan, soy yo. Si tiene fans, es porque yo... Yo me morí. Si no tiene fans, es porque yo me morí. Ok. Pero bueno. Si no hay nada más que agregar. Muchas gracias, gente. Por acompañarnos una vez más en este video. Este... Como ya lo mencioné en un inicio. Los dejamos por un momento. Pero yo creo que ya vamos a volver con más. Estamos pendientes con este Spy Family que nos queda solo un capítulo. Summer Time Render que también se va a subir próximamente. También ya nada más queda... Ah, no es cierto. Este es el que todavía nos quedan más capítulos. Tomodachi Game. También ya se termina. Nos queda un capítulo más. Entonces esperen el video donde vamos a analizar todo lo que fue el anime. Y Tate no Yusha. Entonces, este... Nos vemos a la próxima. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Principalmente en Twitch. Ahí les recomiendo que nos vayan a ver. Donde sí streameamos más frecuentemente. Y reaccionamos a todos estos animes. Entonces, sin nada más por el momento. El día de hoy me ha acompañado Poncho. Próximamente van a encontrar otra vez a Ariel. Y yo fui Eric. Y nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.